Mis padres me traicionaron, no tuve la oportunidad de elegir. Mi bautismo fue involuntario. Naturalmente el mío también. ¿Y para qué necesitas el certificado de bautismo? Para la post-total. A Antonio le gusta mucho estar contigo. Y a mí con él. En relación a su solicitud y de acuerdo al artículo 302, se le invita a mantener una charla en el arzobispado con el fin de que valore nuevamente su decisión. Pero si ya les he dicho todo, ¿qué quiere esta gente? Yo no entiendo nada. Ni yo. Y dime una cosa. ¿Ya se lo has dicho a tu madre? La gente es muy mala, Gonzalo. Y la familia lo sabe. Anda, peluca. Acaba la uni, acaba algo. Y déjate de tonterías. ¿Sabes lo que es una tontería? Casarse de blanco y llevar a los niños al colegio de Guadilla. Tampoco entiendo otras cosas. Como por qué si Dios nos ha mandado a ustedes ser pobres, hayan terminado haciéndose ricos. En este punto quiero recordar que mi ascripción a la iglesia católica se hizo sin escuchar mi voluntad. Por último, quiero que conste ante este tribunal que la guerra ha sido declarada. Eres muy deslenguado. No has corregido todavía de hablar mal de Dios y su santa iglesia, tamaño. ¿Te han perseguido? Piensa lo que quieras, pero guárdatelo. No seas un hombre perfecto. Hay que denunciar. Alargo la mano para sostenerte y elevarte. Así de la razón. Hay que denunciar a vivir la justicia. Duerme ya, hijo. ¿Has el voto de silencio? Hostia. ¿Y te queda mucho? No. Maite, hola. Hola. ¿Quién abres? ¿Me abres tú, por favor? No tengo... No, no sé dónde las apuestan. Gracias, ¿eh? Has visto que las notas de Antonio han mejorado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que se concentran mejor. Muchas gracias, Gonzalo, en serio. ¿Y te ha olvidado alguna niña? ¿Por? No, porque el otro día le pillé con un papelito, pero no me quiso decir nada. Mira que le estuve pinchando, pero... No sé, le da vergüenza ahora. Le gusta una niña, seguro. ¿Tú crees? Sí, se hace mayor. Algo le estará pasando, seguro. Perdona, peluca. Se ha roto la cisterna. Sí, ya subo. Sí, ya subo. ¿Qué es esto? ¿Para qué necesitas un certificado de bautismo? ¿Te casas? No. Es que voy a postatar. No quiero que sigan contando conmigo sus estadísticas, ¿sabes? Anda, peluca. Acaba la uni, acaba algo y déjate de tonterías. No son tonterías. Tía, tienen nuestros nombres. Nos están usando y tú estás tranquila. ¿No te quieres unir? Abandonarás de la primera, ya verás. ¿Sabes lo que es una tontería? Eso de que te hayas metido a comprar un piso que no puedes pagar y tengas que chantajear a cualquier Carlos para poder hacerlo y comer mientras lo pagas. Muchas gracias, peluca. Y al final, vas a ser de esas que quieren que las dejen preñadas, casarse de blanco y llevar a los niños al colegio de Guadilla. No has seguido mis consejos. No has corregido tu manía de hablar mal de Dios y su santa iglesia a tamaño. ¿Qué quiere usted? A mí no me es posible disimular. Yo soy así. ¿Pues qué? ¿Te han perseguido? Sí, por brujo, por francmasón, por cadavera y no sé qué más. Y por incongruente. Donde quiera que estés y en presencia de personas desconocidas, te despachas a tu gusto. Yo no he cometido falta alguna que merezca esta persecución horrible. Hijo, eres muy deslenguado cuando te refieres a aquellos que son más dignos que nadie de veneración y acatamiento. Piensa lo que quieras, pero guárdatelo. Tienes que civilizarte y aceptar las cosas como si eras un hombre perfecto. Hay que renunciar. Alargo la mano para sostenerte y elevarte. Así me la rasgúo. Lo que consienta en sucesos tristes para que pueda darse su divina justicia. Duerme ya, hijo. Todas las puertas se me cierran, padre. ¿Qué puedo hacer? Hay cuestiones que no se resuelven, sino dejándolas sin solución. ¡Tienes que no se resuelven, no se resuelven! ¡Tienes que no se resuelven! ¡Tienes que no se resuelven! Gracias por ver el video